Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos regresa a las pistas de carreras el coche prototipo con pila de combustible de hidrógeno llamado Mission H24 y bueno, como sabemos este proyecto auspiciado por ACO va a estar presente nuevamente en la semana de esta nueva versión 2023 de las 24 horas del EMAS que será precisamente para la versión de centenario de esta legendaria competencia de automovilismo resistencia y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos los automóviles de carrera eléctrico ya llevan un tiempo entre todo el mundo siendo principalmente los monoplazas de Fórmula E su mejor exponente bueno, sin embargo, lo de competir con máquinas impulsadas por pilas de combustible de hidrógeno es aún un campo poco explorado y bueno entre los escasos pioneros que siempre los hay, todo se ha dicho, se encuentra el Mission H24 el proyecto con el que el automóvil Club de Lewis, o sea el ACO lleva impulsando desde el año 2018 con el propósito de introducir esta tecnología en las competencias resistencia y bueno luego de aparecer el año anterior en los entrenamientos de las 24 horas del EMAS este singular coche prototipo va a repetir su presencia en la semana grande de esta competencia de automovilismo francesa que tendrá lugar entre los próximos días 7 y 11 de junio y bueno, no obstante como aperitivo este Mission H24 correrá esta temporada en la Michelin Le Mans Cup un certamen que enfrenta a distintos conjuntos de prototipos LMP y Turismo GT3 y quedará comienzo en abril precisamente en el circuito Montmeló, sea circuito de Cataluña y bueno, como sabemos, por supuesto en el calendario de este campeonato figura también la Sarte donde el próximo día 9 de junio coincidiendo con aquella semana de las 24 horas del EMAS que como sabemos, este año cumplirá 100 años tendrá lugar la Roto Le Mans, una competencia en la cual este mismo coche correrá en el mismo circuito semipermanente que van a pisar un día después los poderosos coches los poderosos hipercoches híbridos de la nueva categoría LMDA, LMDH y bueno, previsiblemente y al igual que la versión anterior, o sea en 2022 la experiencia permitirá al ACO seguir, continuar perfeccionando la tecnología de la pila combustible de hidrógeno y bueno, al fondo con una fecha orientada que ya se va hacia 2026 todavía continúa la intención de este organismo de crear una categoría propia dentro del World Endurance Championship, o sea el WEG para este tipo de coches alternativos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao